bueno y sólo para recordarles que tenemos un sorteo activo no olviden participar les dejo el link acá abajo en la descripción son tres grandes premios si quieren enterarse sobre esta dinámica les dejo también el link del vídeo para que se enteren así que no olviden participar y mucho éxito a todos hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mi sistema cuadrado esta ocasión nos llegó otro paquete de mercado libre este viene desde chihuahua y vamos a ver qué es pero supongo que ustedes ya lo saben como siempre entonces estoy emocionado ya que este paquete contiene una figura pues un tanto especial que ya ahorita pues ya no se comercializa viene en la caja exclusiva entonces vamos a ver qué tal cómo es que viene empaquetado a ver si no a ver qué tal viene últimamente he optado por usar mercado libre mucho como envíos pero ya el pago lo hago con transferencias entonces hay que tener mucha confianza y hay que ver a quién le compramos y aquí está el muchacho viene cuidado aquí con con papel burbuja la caja ya no la vamos a usar lo pongo acá al lado y este pequeño ya venía venía en una caja del mar del colector carps de las primeritas de hecho tiene el sticker antiguo es un top que pues ya no se consigue tan fácilmente yo tuve la fortuna de que alguien lo estaba vendiendo y ya lo encontré y lo compré entonces vamos a ver qué tal esta es la antigua versión de Hulkbuster como saben ya salió salió desde Infinity Ward otra versión que ya hicimos empaquetado desempaquetado así que luego se lo muestro y aquí está este muchacho el original Hulkbuster ya lo encontré el papel burbuja vamos a sacarlo es pesado creo que este me gusta un tanto más el otro tiene para ver un aspecto más refinado más real este es como un top aquí está el código y todo Marvel Exclusive Collector Carps Hulkbuster aquí está Hulkbuster, Ultron, Thor, Hawkeye, Vision, Hulk, Capitán América y Iron Man 43 entonces ya los pops de Avengers ya son muy raros en especial los de la primera y aquí está este Hulkbuster vamos a verlo me encanta como se ve en su cajito vamos a ver por afuera y así es como antes eran los de 6 pulgadas como ven es más delgado aquí tiene algo dañado el blister pero nada hay que quejarse y aquí está el gran Juan viene con su resorte aquí como un salido pero se ve bien aquí lo vemos me hubiera gustado que tuviera el resorte un poco más metido pero así está bien vamos a ver qué detalles tiene vamos a ver qué detalles tiene aquí tiene y aquí está con su cabecita algo volteada pero bien es más bobblehead en comparación con el otro Hulkbuster pero está muy muy padre acá abajo tiene el código DRM Shalala y es un pop que fue hecho pues cuando salió la película en Vietnam no lo encuentro parece que por ahí bueno ya tiene sus añitos pero está muy 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 bien hecho me gusta mucho solo que tiene la cabeza algo girada aquí está el pequeño vamos a ponerlo aquí se para perfectamente es más voy a sacar al otro para que veamos como las pequeñas diferencias que tienen estos dos Hulkbusters pues aquí están los dos pequeños o grandotes los dos Hulkbusters como podemos ver el nuevo Hulkbuster tiene la caja ya normal de 6 pulgadas que es muy ancha muy grande y es un regular mientras que este es el de la Marvel Collector Carps me gusta más este sticker que el que tienen ahorita y es una caja pues más delgada bastante más delgada yo diría y los pequeños Hulk aquí los podemos ver los dos tienen su su encanto ¿no? pero si son muy padres me gustan mucho pero este es más un pop que este este está como que más hecho como el Hulkbuster real pero veamos esta es la primer versión y esta es la nueva versión que usó Bruce Banner en la película y ustedes ¿cuál les gusta más? a mi me gustan los dos este ya es un poco caro este es más económico por si ustedes lo quieren conseguir pero están muy muy bonitos los dos se los recomiendo totalmente y bueno eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado espero lo hayan disfrutado bye y a y a a a ¡Gracias!